Reloj Nomás nos queda esta noche para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor Reloj, detén tu cabina Mira, porque mi vida se apaga Ella es la estrella que anumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Reloj, detén tu cabina Mira, porque mi vida se apaga Ella es la estrella que anumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Yo sin su amor no soy nada Porque no marques las horas Yo sin su amor no soy nada Yo sin su amor no soy nada Yo sin su amor no soy nada